No se olviden de las historias, es muy importante la historia porque lamentablemente, yo estoy acá de Metete, pero he visto muchos amigos, muchos compañeros que hacen muy bonitas danzas, pero si tú no haces el preámbulo de la historia, el chico se pierde y es un juego más. Pero si tú te tomas el trabajito de la historia y lo lindo de la historia es cuando tú, y lo digo porque yo soy la cuentista de mi grupo, ni que no es cuentera Lo lindo de los cuentos es que tú puedes moverte hay muchas formas de contar un cuento, pueden sentarse todos yo sentada ahí, con los cambios de tu tono de voz, con las miradas con una cosa que no te avisa, vas a capturar rápidamente la atención de tus chicos y es muy difícil, por ejemplo, mi grupo que es en el aire libre, no tengo un parque o si no están todos reunidos, sentados también, y tú vas alrededor de la manada contándole cosas y las mías que le dices, porque de pronto y los chicos les encanta, les maravilla ese tipo de cosas no te quedes estático, nunca leas pero no leas Tienes que llevarte de memoria ya el esquema de cómo es la danza, cómo es la historieta es importantísimo lo que le estoy diciendo Lina porque no vamos a leer de repente es lo que podemos leer en un momento de reflexión en la manada de la Biblia es un párrafo se nos permite en los momentos que los niños se interpreten y dejárselo así sin darle explicaciones que cada uno lleve su criterio que crea conveniente el mensaje es para todos pero la experiencia que yo admita con el mensaje que me ha transmitido es diferente a la que yo voy a interpretar y de repente ese es el último mensaje de una fogata en la tropa se llama los 5 minutos del jefe de tropa en la tropa se da el jefe deja un mensaje, una moraleja, una reflexión a su tropa en la manada no lo podemos llamar 5 minutos del jefe de manada porque no existe esa figura pero si hay momentos de reflexión en la manada que le podemos dejar el mensaje en la fecha finalizar la manada después de rezar, después de bajar la bandera chicos, acuérdense que la próxima semana tenemos esto de campaña de soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!